¿Está? Sí, muy bien. Ok. Bueno, pues buenas tardes. Hoy es sábado 2 de abril de 2016. Estamos en Linux Cabal. Y como es normal, aquí vamos a tener hoy una plática. En este caso el tema va a ser Org Mode. Que es un módulo que está incluido ya en EMAX. Y vamos a hablar primeramente de qué es. Pero antes nada más quisiera preguntarles a los que están aquí en las instalaciones. Si no les ha tocado que en su trabajo, en sus estudios, tienen muchos pendientes y te llega a pasar que al rato no saben ni qué onda. Y que la forma de ir administrándolos es porque tu jefe y te llega y ¿Ya tienes esto? Y tú, ¿What? Entonces, el organizar pendientes ya sea en el trabajo, también en la casa. A veces tienes pendientes que tienen una fecha bien definida como el pago de impuestos, el pago de refrendo, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones nos podría ayudar a tener una herramienta que nos ayude a llevarlo. Tradicionalmente se usaba en agendas de papel y hoy en día a veces al teléfono puede traer algún programa. Pero si eres usuario de Emacs, este modo ya viene incluido, el modo orgmode y nos ayudó mucho. Entonces, este modo, bueno, la información está en, vamos a estar trabajando aquí en la página, en orgmode.org y aunque fue desarrollado externamente por Karsten Dominic, está mencionado aquí en 2003, ya en las últimas versiones de Emacs ya es parte integral de la instalación. Y, bueno, aquí nada más una fotografía de Karsten. Él está en Holanda, creo que está en algo de astronomía, en investigación, en una universidad. Y ha hecho muchísimas cosas, ha hecho muchos trabajos y proyectos y uno de ellos fue este de orgmode y actualmente está mantenido el proyecto por Bastian Guerri. Es como ahorita el que está echando la mano o liderando el desarrollo. Aunque aquí dice que lo puedes instalar con git del sitio, en realidad no tienes que instalarlo ya en Linux, ya viene ahí, ya está ahí. Y si me preguntaran, bueno, ¿qué es el modo org? Bueno, para empezar es un modo que está, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Emacs que tiene modos mayores y modos menores? El modo mayor es la adaptación de los comandos, funciones en Linux, para trabajar con cierto tipo de archivo, sea de texto, sea de un lenguaje de programación, LaTeX, HTML, etc. Uno de los modos mayores que existen de hace tiempo en Emacs es el modo de outline. ¿Cómo le llamamos a un outline? es como una lista de temas, ¿no? Lista de items, como las listas de bullets, en inglés. Cuando tienes una lista jerárquica, un tema, un subtema, un subtema, etc., el modo de outline te permite abrir y cerrar visualmente cada una de las jerarquías. tiene ciertas teclas ahí que no están tan fáciles para abrir y cerrar. Entonces, Karsten construyó sobre el modo outline, lo extendió, facilita muchísimo el uso de la tecla tab para estar abriendo y cerrando cíclicamente las estructuras, los bullets, y le agregó muchas otras cosas. Aquí está un ejemplo, ahorita vamos a ver las características, pero así como ejemplo, aquí vemos que es un archivo de texto, si ustedes, quien trabaja en el modo org, nada más póngale punto org a la extensión, al nombre del archivo y tiene varias cosas, ahorita vamos a ver, pero una de las que tiene es que puedes llevar tus, como dijimos, las tareas. Entonces, esto que está aquí que son unos asteriscos, un asteriscos, asteriscos, es la jerarquía de los temas. Cualquiera de los temas o encabezados, si le ponemos to do, que es por default la nomenclatura para decir es una tarea, con eso se convierte en una tarea. No pasa nada, es texto nada más, pero ponemos una descripción y con comandos muy sencillos podemos agregar un renglón, se agrega automáticamente un renglón de schedule, o sea, agendado, y con un calendario que nos aparece en texto con el cursor o con el ratón, podemos escoger una fecha futura y hasta ahí todo es como nada más ir aventando así como los creando tareas, aquí tenemos tres tareas y hay unas que están en estado next y tienen diversas fechas, ¿no? en el futuro, o sea, el día 7 de septiembre, el 8, el 9, entonces, todo es puro texto, pero todo esto después se interpreta y te genera una agenda. Entonces, hay vistas de agenda de semana, de dos semanas, de mes, de año, etcétera, es impresionante lo que se puede hacer, yo lo he probado y me ayuda así a llevar así una lista de muchas tareas, ¿no? Es muy fácil, si no pudiste hacer la tarea hoy, con un teclazo le vas avanzando a la tecla, le vas avanzando por la fecha en días hacia el futuro, le das R y te refresca la agenda y está muy bien. Ok, otra cosa que puedes hacer, no nada más es para llevar las tareas, aparte de organizar jerarquías, es que puedes tener, como dice aquí, tablas en texto sencillo, al final, si alcanzamos una demo, básicamente pones un comando de pipe, escribes texto, otra tecla, perdón, de pipe, y le das tabulador y automáticamente te inserta abajo y vuelves a escribir, entonces conforme vas escribiendo más en las celdas, se van haciendo todas las celdas más anchas, si pones varias columnas hay comandos muy sencillos para intercambiar las columnas, para cambiar renglones hacia arriba y hacia abajo, o sea, es como una hoja, una tabla, ¿no? viva. Además, puedes poner fórmulas, entonces puedes hacer que una columna sea una fórmula de otras dos columnas o una columna y te llena los valores en las celdas de esa columna, entonces es una especie de hoja de cálculo muy sencilla. También puedes trabajar con código fuente, o sea, puedes escribir así código fuente y hacer lo que se llama programación literaria. Me estoy adelantando un poco, vamos a ver ya en detalle las características, aquí mismo en el sitio donde dice características, entonces, como ya mencioné, esto está construido sobre outline, el modo outline y básicamente es la jerarquía que está aquí, ¿no? Conforme tú vas poniendo diferentes bullets, o sea, más asteriscos, se va cambiando de color los títulos automáticamente, entonces te puede hacer, no sé si han trabajado o escuchado de los mapas mentales, aunque aquí no es tráfico, o sea, no es así, no es una superficie en 2D, es algo bastante organizado, este, puedes empezar de una forma, copias y pegas y lo llevas a otro archivo, o sea, es lo más sencillo del mundo empezar a organizar, puedes tener un org, un documento para pendientes, otro para puros temas, o sea, típico que estás navegando y es, esta página me interesa, entonces puedes traerte la URL, las URLs funcionan en el archivo de texto, en el buffer, URLs a páginas o archivos, etc., entonces te puede simplificar mucho el tener un to-do para ir a un archivo y leerlo, por ejemplo, acordarte de leer un archivo, algo que tienes que estudiar, etc., entonces bueno, este es uno de las funcionalidades más sencillas, aquí vemos un encabezado y todo lo que sigue después de ahí se llama el cuerpo de esa sección, puedes tener párrafos de cuerpo en cualquiera de las secciones o subsecciones y en modo org, todos estos con la tecla de alt y shift se van ciclando entre todo cerrado, solamente la primera sección y ahora sí todo abierto, entonces puedes hacer un vistazo saber que tienes, se ha puesto un renglón pero un archivo de 500 o 1000 renglones y lo ves en una pantalla y lo puedes y lo alcanzas a ver, entonces eso en cuanto a adición, en cuanto a planeación, pues ya mencioné un poquito de que puedes poner así un proyecto y ponerle to-do's, si se fijan aquí, este último dice deadline, o sea es la fecha límite, aparte de schedule que es como cuando lo piensas hacer, puedes tener alguna tarea que seas que esa tiene que estar en tal fecha, que es más, eso lo vemos más en el trabajo, ¿no? Entonces, puedes tener eso y puedes tener también scheduled la fecha de completar, o sea cuando la completas, automáticamente estampa ahí el completed y le pone la fecha y la hora, como tú especificas, y eso nos lleva a un tema, también puedes, para, esto no lo he usado yo, pero creo que para quienes trabajan por ejemplo como freelance, como profesional independiente, tal vez cotizan, sabes que voy a atarrarme tanto en hacer esto o necesito yo comprobarle al cliente lo que he estado trabajando, entonces esta vista que está aquí, lo que hacen es que las tareas, tú puedes ir estampándole cuando empiezas a trabajar, cuando paras de trabajar o cuando vuelves a renovar trabajo y te va tomando los tiempos, esto aquí tiene, de estas subtareas tiene varios segundos y aquí arriba tiene la suma para la tarea de mayor nivel jerárquico, entonces es como una especie de cronometrador ahí de, la actividad, pues se llaman clocking, esto yo no lo he usado, no ha sido una necesidad para mí, este, las agendas, como les mencionaba, si tú tienes tu planeación acá arriba, con una tecla, control, C y luego A, te aparece un menú de, si quieres, la agenda semanal, la de 15 días, la de mes y aquí abajo se genera automáticamente con el contenido no solo de un archivo, sino puedes poner una lista de varios archivos, por ejemplo, pendientes del trabajo, pendientes de la casa y aquí te va a poner automáticamente los que tú quieras, se puede infiltrar, puedes poner, sabes que solamente del trabajo cierto proyecto, se vale, te puedes poner tags a las tareas, si se fijan, aquí viene esto que dice website, dos puntos, es el archivo de donde viene la tarea, entonces puedes tener así de la casa el trabajo por proyecto, es muy flexible como puedes llegar a organizar y todo es un simple archivo de texto, entonces, esta es una vista de agenda nada más, realmente todo está acá y si tú estás en cualquier de las tareas y le das tabulador, te abre el archivo donde está la tarea y te lleva a donde está, puedes ahí escribir notas, te regresas acá y en la vista de agenda le das O y se cierra la otra ventana, o sea, está muy, muy pensado esto, ¿ok? ahora, otra característica es capturar, esto quiere decir que estás trabajando, por ejemplo, investigando algún tema, estás visitando páginas web o visitando archivos, puedes tomar de ese archivo o de un buffer, crear un link hacia ese archivo o esa URL y hacer que se genere ya sea una tarea o alguna de otras de las, o sea, un link, etcétera, en base a unas plantillas, entonces está así como, pienso, apenas lo quiero usar yo, no he usado esto, pero podrías estar tal vez navegando y sabes que, traeme, copio la URL y generame el link, ¿no? acá adentro, entonces está muy bien eso de capturar, puedes capturar renglones directamente, en fin, muchas cosas, ok, esto de las tablas que les comentaba, aquí está un ejemplo a la derecha, tú empiezas simplemente a escribir pipe y luego la n, pipe, n al cuadrado, son los encabezados, si pones pipe y guión, se rellena esa línea como separador y estos son simplemente nombres, pero ya que, ya que estás por aquí, por ejemplo, en esta columna, en uno de los campos metes una fórmula, las fórmulas se están viendo acá por separado, en una vista separada, pero es muy sencillo, es el signo de pesos, el número de la columna y puedes trabajar operadores de calc, que es un modo de emax, asterisco es multiplicación, el caret es elevar una potencia, etcétera, o sea, es muy muy sencillo, y entonces, esto acá, como mágicamente, das un teclazo y se llena aquí los datos, se recalcula, ¿sí? Entonces, alguna vez que dices, oye, estoy trabajando en texto, no estás limitado a que tengas que irte afuera en una hoja de cálculo, ahí mismo haces tus pequeños cálculos, ¿sí? Ahí llevar los gastos o una cosa así sencilla, ¿ok? Ahora, todo esto que está en convención aquí, puedes importar inclusive tablas de archivos CSV o TSB separados por tabulador, ¿ok? Luego, aunque estamos trabajando en texto, puedes exportar a HTML, a Latex, a otras cosas, o de T, este, y puedes tú definir tus backends para exportar a otra cosa, yo esto ahorita no lo he usado, pero se ve muy bien, de hecho, creo que esta presentación, porque está unido en la página, está hecho en OR, en modo ORG, hay un marcaje muy sencillo, este, está todo el manual y puedes hacer así como cosas muy, hay gente que la usa esto para el ORG mode, para crear publicaciones, o sea, un paper o una cosa así, es como, digamos, como, así como hay gente que trabaja en Latex, nada más que aquí estás con la ventaja de que estás organizándolo jerárquicamente los temas y puedes tener todos, ¿no? de qué vas a hacer o un equipo coordinarse con los todos. ¿ok? Otra cosa más es lo del soporte a lenguajes, esto de la programación Literate o Literate Programming, no sé cómo se llama en español, literal, que es escribir un documento en donde vas explicando cosas y ahí vas insertando pedazos de código, vas explicando cómo vas construyendo todo y al final pides que todos los pedazos de código se armen y se compilen o se ejecuten. Entonces, puedes hacer eso aquí por último, hay aplicaciones para tanto iPhone como Android hechas por diferentes autores en los cuales puedes sincronizar las tareas como para llevar así. Si dices, yo me gusta mucho Arc Mode, lo manejo en la PC o en la laptop, pero quiero además en el celular traer ahí los pendientes y sincronizar, ¿no? Entonces, puedes hacerlo también. Entonces, esto es así, más o menos un resumen de todo lo que tiene esta cosa, ¿no? Ahora, si, si ustedes le dicen, me interesa conocerlo, déjame, pues, instalo Emacs y creo un archivo ejemplo.org donde puedo leer, bueno, aquí donde dice manuales y tutoriales en el sitio, está el manual y yo les recomendaría que hagan el tutorial, por aquí está, ¿dónde dice tutorial? que no veo, aquí está, tutoriales, el que me tocó a mí hacer y está bastante bueno es este, el Arc Mode tutorial de David O'Toole, está como en el sexto bullet, este está corto, está así, digamos en una media hora, cuando mucho una hora, lo vas haciendo y este tiene la ventaja de que te va diciendo los pedacitos de Lisp que tienes que agregar a tu init.l está en la carpeta de .emacs.d este, que es el archivo de configuración, con que agregues unos cuantos renglones te facilita mucho que ya tengas configurado tu tu Emacs para trabajar, entonces, está muy, muy bien este tutorial, empieza con un ejemplo muy sencillito de hacer un pequeño documento, te va explicando cómo hacer las tareas, aquí está un ejemplo de las tareas y luego brinca a cómo hacer las vistas de la agenda que está aquí, ¿no? Es una vista de agenda con todas las tareas que tú definiste, entonces, muy recomendable este tutorial de David O'Toole. Ok, este, hay más información, hay, otra que les recomiendo es verlos donde dice Talks, ¿dónde está? Uy, creo que estaba acá en los tutoriales. Bueno, yo recuerdo que había aquí una de Talks, pero no lo veo. Ok, sin embargo, aquí están, por ejemplo, esta es una conferencia que dio Karsten, el autor, en, en una, en el auditorio de Google, está buena, está, ahí explica, pues va mostrando cada una de las cosas que hace y luego, pues aquí hay presentaciones en chorro de lugares que ha estado él hablando de, de esto, en una de las oficinas del Instituto Max Planck en Alemania, en Colonia, en este evento una entrevista en el Floss Weekly, en un evento en París y bueno, este fue, ese fue Bastien, perdón, y este es otro tal vez de los autores, entonces pueden así fácilmente ver algunos videos, familiarizarse más con todo lo que pueda hacer, está muy, muy, este, muy poderoso. Ok, entonces nada más ya para terminar, no quiero ser muy largo esto, este, tengo por aquí, vamos a hacer un pequeño esto, está aquí Emacs, salud. O sea, aquí tengo un pequeño ejemplito, este, como notarán, aquí abajo dice ejemplo.org, o sea, tiene que apedarse.org, también puede apedarse de otra forma, pero ustedes tienen que configurar para que detecte que esa extensión es la de org, sí, no hay problema, o sea, es configurable, pero aquí lo que les quiero enseñar es, si fijan abajo como dice Overview, eso quiere decir que ahorita toda la jerarquía está cerrada, ¿cómo sé que está cerrado? Por los tres puntos que están aquí, y porque empieza con un asterisco, está en diferente color, si doy mayúsculas y tabulador, se va ciclando y abajo, observen como dice Contents, ¿sí? Entonces, aquí está definiendo, aquí me está mostrando toda la jerarquía de los puros encabezados y todos los encabezados que tengan hacia abajo tienen los puntos, yo puedo irme a cualquiera de ellos y simplemente con Tab, ya no con Shift, voy ciclando a esta, ¿sí? Ahí se cicla esta, esta otra tiene cuerpo, o sea, tiene, tiene su, tiene, está como tarea, pero también tiene aquí este, algo de una tabla, tiene algo de código, etcétera, entonces, si me regreso acá, con esto lo cierre, ¿metiste el chunk de Python, ¿me ayudan? Sí, y lo evalúa, sí, de hecho, vamos a quitar aquí esto, le damos aquí Control-C, Control-C, siempre te pregunta por seguridad, sí, para que no se lo describa, en este caso, y ahí apareció el 4 acá, sí, yo supongo que si le pones aquí nada más Pint, 2 más 2 también queda el 4, ¿no? Ok, y esto de acá, este, por ejemplo, si le doy aquí un, vamos a poner aquí un 6, ahí, creo que es Control-C, oh, Control-C, C, perdón, no, es que no recuerdo ahorita cómo es para, para que lo evalúe, según yo es Control-C, Control-C, no, no me lo sé, no sé si aquí hay que borrarle, no, pero bueno, ya vieron el ejemplo que se puede ir escribiendo, más ahorita no me acuerdo cómo es el refresh, pero bueno, este, aquí le doy otra vez tabulador, entonces lo que quería mostrarles es, si yo estoy acá arriba y le doy otra vez, eh, mayúsculas tab, me abre, bueno, aquí se va a ver View, aquí muestra los encabezados, y aquí abre todos los encabezados, todos los contenidos, entonces, digamos que este son, la facilidad del tab, no, que el modo Org tiene eso, el outline no lo tiene así, tan sencillo, entonces está muy, muy conveniente, ¿sí? Entonces, bueno, este, nomás como, como otra cosa que les comparto, eh, en el caso mío, yo a las tareas, les pongo To Do, y normalmente es To Do, y Done, o sea, por hacer y completado, yo le puse un estado más ongoing, en ananajado, o sea, quería decir que estuviera como, este, ni está en verde, ni en rojo, o sea, sino en, este, en ananajado para distinguir, ¿no? Entonces tú puedes hacer lo que quieras, puedes cambiar el Done, el ongoing, el do, como cancelado, por ejemplo, también tengo opción, y es muy fácil, este, cambiarlo, si quieren aquí les muestro como, por ejemplo, esto de compras, estando aquí, le doy mayúsculas, y teclas a la derecha, para me, tú dices, Shift Election, oh, no me está, pues, no sé por qué no, se me hace que no tengo configurado la, la, la llave, pero si, si le das, con un simple teclazo, vas cambiando la fecha esta de aquí, la puedes cambiar aquí también a mano, pero, en fin, entonces bueno, pues eso es, eso es todo creo, no tengan preguntas, o, algo que se les ocurra, que no haya explicado, para sincronizar con, un teléfono, ok, para un servidor, un servidor, si, la pregunta es, para sincronizar con un teléfono, como se hace, hay varias opciones, que bueno que preguntas, déjame irme a la, a la página esa, donde está, era en features, tiene, tiene opciones, una es por Dropbox, déjame irme hasta, hasta abajo, mobile, creo que, si, me va a mandar a la, a la tienda de, de Android, y aquí se ven, aquí se ven, este, la, la muestra, aquí vemos, lo primero que te preguntas, con qué vas a sincronizar, entonces tiene esas opciones, si, Dropbox puede ser una opción, o un servidor SSH, en fin, y aquí están los archivos, que estás compartiendo, y aquí se ven las, las actividades, no, si, entonces, hay agendas, para los teléfonos, de hecho, normalmente, la Android, tiene una agenda, pero si quieres, sacarle provecho, a todo esto, puedes hacer, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? que tengan, ¿no? Bueno, pues ahora, ahora, hicimos más cortito, muchas gracias, suerte. Gracias. ¿Cómo se selecciona? Ahora vamos a cerrar esto, ¿cómo le haces para? Agarra la otra terminal, la terminal, con el, así, control C,